Noticias relacionadas a Sarraf explota contra Diego Arrabal en Viva la Vida y Sandra Barneda le saca del plató Kiko Rivera ataca a su hermana Isa Pantoja, que hable menos y haga más. El escándalo de Annabelle Pantoja en Cuba al regalar a niñas productos de belleza que anuncia si bien hace unas semanas el nombre de Marbella volvía a estar de actualidad debido al reciente documental de Jesús Gil, una nueva polémica llega a la ciudad del lujo. Sin embargo, y en esta ocasión, precisamente el lujo brilla por su ausencia hasta el punto de que los grandes nombres que suelen frecuentar la Costa del Sol se ven adentrados en reuniones y negocios un tanto cuestionados y con estafas de por medio. A raíz de una noticia publicada recientemente en varios medios sobre una familia de empresarios que se dedica a la compra-venta de artículos falsificados a gente VIP importante del panorama social patrio, Jaleos ha hecho una investigación en la zona para conocer de primera mano todos los detalles de lo sucedido, y sobre todo, los rostros famosos que se han podido ver afectados o relacionados con este caso. Jaleos se trata de Boco Madrid, una tienda de ropa y complementos ubicada en el distrito de Fuencarral, Madrid. Aparentemente se muestra como un establecimiento cotidiano. Sin embargo, desde un comercio muy próximo a esta tienda aseguran a este medio que, a finales de junio cuando inauguraron el negocio vino la policía y desalojó a todos los invitados, entre los que se encontraban famosos y gente con mucho dinero. Les cerraron la tienda pero a los pocos días la volvieron a abrir con normalidad. La policía secreta viene con mucha frecuencia para vigilar cada movimiento de los empresarios del local que, además, son todos miembros de la misma familia. Desde que esto sucedió, y lejos de tomar medidas para sanear el negocio, la familia de empresarios se ha desplazado hasta Marbella, donde mantienen reuniones privadas. Para ricos y gente exclusiva, a quienes ofertan productos de gama alta a precios inferiores al original. De hecho, se apunta que el vínculo entre la propietaria y la artista venga de allí, de los tiempos en los que Pantoja no salía de la lujosa ciudad y se dejaba ver con el exalcalde de la localidad. Redes sociales Los agentes verificaron que los detenidos tenían varias cuentas bancarias para hacer los pagos con tarjeta, todo ello habiendo recibido más de 250.000 euros en un período de poco más de dos años. Redes sociales En las diferentes redes sociales de esta tienda era donde se anunciaban las famosas reuniones secretas, en las que la gran mayoría de sus productos tenían un precio de entre 150 y 200 euros, cifra muy inferior a que tienen estipuladas las marcas originales. Redes sociales Además, la dueña del establecimiento y la imagen principal de esta marca de ropa, anunciaba, sin ningún tipo de reparo, a través de Facebook, algunos de los diseños y complementos que esta ofrece. Desde bolsos de Louis Vuitton a zapatos de Chanel Estas publicaciones no dejan indiferentes a muchas de sus clientas habituales que comentan y mandan mensajes reclamando alguna de estas adquisiciones. Redes sociales Más información Las trampas que urdía la estafadora de la Jet Set es hectárea y embaucadora. Las trampas que urdía la estafadora de la Cámara 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 de la Cámara